¡Suscríbete al canal! 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 Y después de la bajada, esto continúa durante muchos, muchos kilómetros, en un entorno espectacular. Si algo tiene esta Madrid Siete Picos, es una belleza paisajística complicado de encontrar en la zona centro, la verdad. Bueno, acabamos de pasar ahí uno de los momentos de apuro más gordos de los últimos años en el ciclismo. ¡Hostia, que me he tragado! Perdón, hace que me traga un mosquito. Hemos pasado por la carretera y están todas las cabras. Y había dos mastines gigantes, y uno se ha puesto así, agazapao, que le hemos dicho ¡Ay, mira qué gracioso el perrete! ¡No me gusta nada! ¡No, hombre, venga! Lo difícil que pasa es que el perro pastor normalmente no suele ser un perro agresivo. Está ahí, pues, cuidando a las ovejas, al ganado, lo que tenga. Y, claro, va a pasar espacio y se le ha tirado a la pata. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! Me ha mordido el tío. ¡Fuera! ¡No, coño! A mi me ha mordido, tío. ¡No, coño! ¡A mi me ha mordido! ¡No te ha mordido! ¡No te ha mordido! ¡Hombre, míralo! ¡Hombre, míralo! ¡Hombre, míralo! ¡Hombre, míralo! ¡Hombre, míralo! Lo de los perros machos es una historia. No sé qué relación tenéis vosotros con el ciclismo y los perros. Es un tema complicado también, que algún día tendremos que tratar. Porque, evidentemente, no me refiero a perros pastores, sino cuando estás por el campo y la gente va paseando con los perros, o hay perros sueltos, porque, bueno, pues al final del campo los perros más sueltos. Y, claro, se suelen rayar bastante con los ciclistas y yo nunca sé cómo reaccionar, ni yo ni la mayor parte de los compañeros. Porque la gente te dice, no, quédate quieto, cuando el perro viene ladrando a por ti. Lo normal es ponerse un poco nervioso. Y, bueno, yo sinceramente creo que, aunque estés en el campo, pues el dueño del perro tiene que tener un poco de cuidado con el animal que tiene cero culpa de que su instinto le haga ir, que a lo mejor va a jugar, ¿sabes? Pero tú no lo sabes. Así que, bueno, complicado una relación ahí, difícil. Sí, sí, claro. ¿Te ha apretado? Joder, macho, me duele, tío, ¿no? Sí, te ha apretado. Tío, ya. Te me va a ir bocado. Ahí ya vamos a bajar al pueblo de La Puebla y vamos a subir al mítico pueblo de La Puebla. Aquí comienza el Alto de La Puebla, el puerto más duro de toda la ruta. Y, posiblemente, uno de los más bonitos que podemos hacer por aquí. Ahí tenía el como el profesor Talavera, no sé si lo sigue teniendo. ¿Lo sigue poseyendo? ¿Lo vamos a poner hoy o qué? Sí, sí, sí. Si la lleva de cara... Si la lleva de culo, vamos a poner. Se pasa por el pueblo, que es muy pintoresco. Un poquito de bajada, llegamos a la carretera. Y aquí, como en 800 metros, ya se pone a picar para arriba. Ahí tenemos los, no sé si son 6, 7 kilómetros. Un puerto bastante constante. Y con la zona más dura en las zetas que hay a falta de un par de kilómetros para correr. Pero es un puerto que se hace mucha, mucha bola. Y el concepto de una bici para dominarlas a todas. Una bici para gravel, la misma para carretera. Bueno, tiene cosas muy buenas. Como que solo tienes una bici, evidentemente, y dos juegos de ruedas. Y luego... Y luego el tema de desarrollos. Pues yo ahora mismo voy con... 44, creo que es el plato. Y 33 de desarrollo en carretera. Y bueno, para subir estos puertos, pues... Se puede, pero... Si quieres subir puertos ya... El típico asturiano. Con pendientes por encima del 10. Pues no está más fuerte de lo que yo estoy. O doble plato, todo casi así. Así que bueno, pros y contras. Luego, ya vamos a enganchar con toda la vuelta. Lo que vamos a hacer es toda la vuelta de la carrera. Vamos a hacer Puebla. Vamos a hacer iduela desde la parte que bajaste... Sí, muy guapo. Subimos el Cardoso desde el Cardoso. Muy guapo. Ese puertecito. Me parece súper chulo. Y terminamos con... Campanares. Desde Orcajuolo. ¿Se llama? ¿Se llama? Sí. De Orcajuolo. Como dice Juana, en el KV. ¿Y no es un poco largo toda esa ruta? Ahora que me la estás contando. Me está haciendo dura, eh. 100 kilómetros y... 1.000 kilómetros. 1.000 kilómetros. Ahí son las 11 y cuarto. Con imán. Aparcado. Yo me he traído la Shimano hoy también. Lo del imán es que es un punto. Es un punto. Que bueno, pues entonces, vamos a hacer reconocimiento de siete picos. Vamos a poner algunas imágenes guapas de la zona porque sabemos que es nuestra zona favorita de la sierra. Así que... Importante. Con lo cual, se puede, no se puede hacer bicicleta de carretera con una bicicleta de gravel. Pues amigos, para sorpresa de absolutamente nadie, sí que se pueda. Y no es que se pueda, sino que con según qué bicicletas, con según qué tipo de gravel, se puede hacer tan bien como con una bicicleta de carretera. Evidentemente, va a depender mucho del tipo de bicicleta de gravel que tengas. Si es una bicicleta muy enfocada al bikepacking, con una geometría muy, muy relajada, pues depende de la carretera que vayas a hacer. Lo vas a hacer mejor o peor. Con bicicletas como las que hemos llevado, la Ciclocross de Charly, la BMC Cayus, que es prácticamente una Team Machine, es prácticamente una bicicleta de carretera, se puede perfectísimamente hacerlo. En mi caso, yo que vengo de la Tarmac SL7, no noté absolutamente ninguna diferencia, teniendo en cuenta que incluso he pasado a ruedas con tubeless, ruedas neumáticos de 30 milímetros, cuando ya antes estaba utilizando 25 y 28, y realmente podía apretar la bicicleta de una manera absolutamente perfecta. Cosas que hay que tener en cuenta. Evidentemente, si quieres tener una sola bicicleta para utilizarla en carretera y utilizarla en gravel, necesitas dos juegos de ruedas, porque salir en carretera con las ruedas de gravel, pues bueno, es un poco más tedioso, aunque tampoco hay mayor problema si vas solo. Yo tengo dos juegos de ruedas. Al cambiarlas, la rueda delantera, la primera vez que las cambié, me frenaba, iba un poquito frenada, con lo cual tuve que modificar la pinza. Las dos o tres siguientes veces que lo he hecho, ya no he tenido ningún problema. La pinza está perfectamente en su sitio, y puedo cambiar la rueda de carretera y la rueda de gravel, y no va nada frenada. La otra cosa que tenéis que tener en cuenta es los desarrollos. Yo en la rueda de carretera y de gravel llevo desarrollos diferentes, pero son totalmente compatibles y no tengo absolutamente ningún problema para utilizar el 1044 cuando estoy en gravel y el 1033 cuando estoy en carretera. Tema monoplato, esto da para 35 vídeos, así que depende del estado de forma, del tipo de rutas y de lo que te apetezca, pues va a ser mejor un plato o mejor dos platos. En mi caso estoy utilizando un 42, en el vídeo digo un 44, es un 42 con esos desarrollos que he dicho en carretera y en gravel, y voy perfectamente tanto en carretera como en gravel para el tipo que yo hago. ¿Probaré mi plato? Pues seguramente lo pruebe, pero estéticamente me gustan tanto las bicicletas con un solo plato que a día de hoy no tengo duda en que el desarrollo que a mí me gusta es llevar un solo plato con esos desarrollos. Quiero probar los dos platos para ver qué diferencias encuentro, pero como yo salgo normalmente solo, en cuanto salgo con estos paquetes no me ponen en aprietos, no tengo ningún problema en ir con ese 42. Así que, amigos, sí que existe esa posibilidad, tener una sola bicicleta, puedes hacer gravel, puedes hacer carretera y simplemente tienes que tener en cuenta un poquito el tipo de bici y el tipo de disciplina que vas a predominar. Vas a hacer más gravel, vas a hacer más carretera, tendrás que elegir una bicicleta o otra bicicleta. Vamos a hacer una cosita ahí para... Mira, mira. Un descuentazo. ¿En qué consiste? Un descuentazo del 15%, 15 pagos, con el código de Bicilab, Bicilab 10, 7 pico, luego lo hayáis sobreimpreso. Y termina el día 20 de este mes. ¿Vale? 20 de marzo. Estamos en marzo, ¿no? 20 de marzo. 20 de marzo. 20 de marzo. Vamos a ver quién se escapa, que es el mejor perfil posible. Perfecto. Pues nada, vamos a montar en bici y vamos a la Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!